¡Suscríbete! ¿Ah sí? ¿Por qué? Bueno, por eso, pero sobre todo porque si has visto alguno de sus reportajes Jimmy diría que no se pierde una fiesta, una inauguración cualquier cosa que sea divertida Siempre decimos que Jimmy es el colaborador que se lo pasa mejor Hombre, la verdad es que decirte que soy un tío con suerte, porque no todo el mundo se va tanto de fiesta, le invitan a engañas le invitan a comer de gracias solo Y por trabajo Exactamente, gracias a Televisión de Baleares Y Jimmy, vinos a este mes a ver dónde ha sido, que nos traes Bueno, este mes me dio a la elección de Mister Baleares 2010 Así que, ya sabéis mucha gente, muchas caras conocidas de hecho, hemos conocido ahora mismo al Mister Baleares, igual tuve el placer de entrevistarle que además hay que deciros que ya era amigo mío desde hace años, o sea me quedé sorprendido cuando se presentaba Ni yo lo sabía Si lo corrobora claro estamos viendo ahí imágenes por si alguien se perdió esa gala estamos viendo ahí cuando David y los compañeros Quieres decir que la primera entrevista que concedió el Mister Baleares 2010 fue a Televisión de Baleares Exactamente, exactamente tenemos el privilegio y el placer además por nuestra parte de poderle tener aquí con nosotros y espero que nos pueda venir a ver si puede ser cada día, ¿no? Si es muy majo, la verdad es que es muy majo Cada día, cada día, yo no sé si va a poder llegar a llegar a llegar A mí lo de cada día no lo sé Ese certamen que estamos viendo que quiera ver esa entrevista la primera entrevista de Mister Baleares 2010 apunten todos no se olviden www.televisiandebaleares.tv Y déjame, déjame además que te cuente más cositas porque hay tantas cosas que pasan en esta noche Claro, claro, claro Bueno, entreviste a Fran Fiol el Mister Baleares 2009 el cual me estuvo comentando ya sus futuros proyectos que quiero hacer y me comento que quiere dedicarse ya al mundo del cine y del teatro que, deciros la verdad y para mí, creo que da mucho la talla Es que vale Es un chico majo guapo, simpático, atrevido y creo que puede interpretar muy bien cualquier papel que le puedan dar en cine y televisión Pues ya lo saben las señoras, que pronto vamos a poder ver a Fran Fiol a lo mejor en la pantalla grande Exactamente, más cositas, más cositas Porque esto está... Sí, 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 claro Bueno, en la gala también vi a Julián Aguirre Tú lo conocéis, el periodista de Última Hora y el cual él siempre es el jurado de la gala de Mister Baleares Y entonces, claro, yo ya sabes lo que soy Yo me gusta mucho Cotillé Así puedo sacarle las cosas con pizzas mejor Total, que le pregunte Bueno, Julián, cuéntame ¿Tú en qué te fijas o en qué valoras más para que Mister Baleares pueda ganar el certamen? Bueno, pues yo la verdad es que valoro que... Esperamos que Julián nos enviara Julián, un saludo desde aquí Con su pan no tenemos nada que ver, ¿eh? Bueno, pues yo la verdad es que valoro mucho que no se pongan nerviosos No valoro mucho el físico, no, no Me gusta que sean simpáticos, que sepan desfilar bien Y sobre todo que se vean muy profesional Y yo, ah, pues me conocen muy bien Oye, Julián Aguirre, ¿tú crees que yo puedo ser Mister Baleares? Es que tú ya lo deberías de haber sido útil Claro, muy bien, muy bien, buena respuesta ¿Puedes ser Mister Baleares? Sí, se tiene que presentar el año que viene Una vueltecita ¿Qué tal? ¿Estoy en forma, verdad? Oye, las señoras te dicen hasta ole Hombre, hombre Bueno, pero date prisa, eh Yo no quiero aquí contar secretos Pero se te va a pasar el año Qué graciosa, Virginia Qué graciosa Es que desde aquí han venido los dos Mister Los dos modelos Se ha puesto como agresiva Sí, sí, yo lo noto Se ha puesto celoso Yo también he puesto celoso Viendo a dos bellezas Bueno, Jimmy, yo sé que tu favorito era David Gómez Porque evidentemente como era amigo mío Para mí tenía mi preferencia Exacto ¿Mi amigo? No, no Pero ahora, mira, ahora que tú me preguntas eso De favoritismo, te toca a ti Bonita ¿Quién era tu favorito? Ya te lo dije cuando estuvimos allí Sí, sí, mucho bla 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 No tenía ningún favorito Y creo que el jurado era... Hombre, a ver Yo quiero decir una cosa Que estabas allí presentando el evento Entonces algo venías, los veías Además, yo, hombre, iba a decir todo Todo no lo vi Pero... Todo no, no Todo no lo vi ¿Quién los vio? Vestidos de ropa de sport Sí Vestidos elegantes Y... En bañador El bañador que era por eso decía lo de que lo vi casi todo Porque los vi además... Eso... Ahí hay una señora que te mira con Carla en vídeo otra vez Pues nada, el año que viene señora se viene conmigo, ¿eh? No, mira, el marido la mira, ¿eh? Marido, que no vaya Bueno, apartando un poquito de lo del Mr. Baleares también Que es un certamen al Mr. Flash de CDN Que fue un certamen que se ha sacado este año Para... Sí, que por cierto ayer Diego, si no me equivoco Ayer estuvo... Celebrando en... Estuvo presentando... Dicto Se presentó... Miss Flash O sea que ya tenemos Mr. Flash y Miss Flash Exactamente Y bueno, como sabéis Cada año está también el Mr. Simpatia y el Mr. Edna Exacto El Mr. Simpatia, si no recuerdo mal Fue Blai Opis que quedó en segundo lugar para el certamen de Mr. Baleares Y además de todo esto, para celebrarlo Evidentemente necesitábamos un poquito de música, un poquito de marcha Y vinieron dos artistazas mallorquinas Es verdad Que son Cristina Catrina y Ayer Dos cantantes y demás De guapísimas Que precisamente, otro cotilleo Es que Cristina Catrina, además de ser cantante Se presenta para Miss Baleares 2010 Bueno, pues... Aquí tenemos cotilleos de información privilegiada, ¿eh? Y reúnen muchos requisitos, ¿eh? Para empezar, ¿qué es amiga mía? Bueno, ya estamos en guana con tus amigos Lo segundo, guapísima Y lo tercero, que canta fantástico O sea, que cumple... Todos los requisitos Si estáis... Esos son mis Baleares Jimmy, nos van a matar Me está marcado Y haciendo señales No, que si, no empieza el partido Pero no creo que esta gente nos quiera matar, ¿no? Nooo Ah, bueno, pues nada, Virginia A por los reportantes De mis Baleares, quizás De chicas Bueno, a ver, un momentito Un momentito Yo creo que para ser justos Ya que tú has sido al de Mister Baleares Sí Increíble Creo que al de Miss Baleares Tendría que ir yo No, porque tú eres colaborador Y yo soy reportero Ah, pero yo lo digo porque tú tienes derecho a descansar alguna noche Y a mí, sinceramente, no me importa Fíjate, hasta la iglesia está conmigo Pero es que para descansar es en la noche Donde estoy Bueno, chicos, ya lo veremos Pues ahora tenemos que terminar con la sección Que viene Clara Ron ¡Claro! 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 Una sección muy importante Sección nueva Con Clara Ron Una sección que no puede faltar en un magazine Hablamos de la sección de cultura Y creo, si no me equivoco, que Clara Que también Clara nos va a hablar de algún evento Que está por venir Este no está pasado Así que los que no hayan ido Pueden tomar nota Porque va a pasar algo en la isla Muy interesante Sí, porque además Virginia, hay mucha gente que Yo incluido, nos perdemos Eventos que se hacen aquí en las islas Que valen mucho la pena, sinceramente Es verdad, a veces nos quejamos De que nunca pasa nada en Mallorca De que nos aburrimos Y eso no es verdad Muchísimos eventos por lo que estamos aquí Muchas y quizás lo que nos pasa Es que no estamos bien informados Exacto Ahora creo que nosotros Vamos a intentar subsanar eso No, con esta sección Sí, más que nosotros Yo creo que está en las manos de Clara Ron Ahora sí, un aplauso